Comenzamos el año pasado a transferir, ustedes ponen en manos 30% nosotros como el gobierno y 70% por tercera vez se entrega acá en Cuchabamba, estamos trabajando en la ciudad de La Paz, en la Ciudad de Alto, en Ururo, en Cotocí, en Chukisaca, todavía vamos a trabajar en otros departamentos. Hoy día esta transferencia van a recibir hermanos, al año seguiremos trabajando, hermanos, con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, hermanos, estos aportes, estos dineros del gobierno central, y ustedes que ponen 30%, al año ojalá que podamos trabajar juntos con la gobernación, con la alcantía, ellos un poquito podrían poner, hermanos, para comprar estas maquinarias que tenemos, hermanos. Estamos mejorando, eso es muy bueno, hermanos. El Estado aporta 70% de esta maquinaria, el Estado le beneficia el 30%, y debe estar convencido, este 70% no es crédito, es la opción para mejorar nuestra producción, la micro y pequeña empresa, siempre hay gente que busca la forma de cómo sobresalir, algunos ya, ya son exportadores, inclusive, me recordaba ayer a dos compañeros, paseños, un rey que viven por estos barrios, se guardan a casa, con textiles, se están exportando, están muy bien, nosotros decimos estamos avanzando, decimos estamos levantando, y estos programas es justamente para hermanas y hermanas que se organizan y que sigan avanzando. Cuando encuentran ya mercado, no solo internacional, hasta internacional, está muy bien, está mejor económicamente. Por eso esta dotación, hermanas y hermanos, van a seguir mejorando, mejorando la situación económica, social, que nos han tenido Bolivia, han tenido los hermanos, son programas sociales. Esta es otra forma de subir la riqueza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!